Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo andan? Aquí comenzando una vez más, Mapuchito Noticias como cada día, como cada mañana, aquí en la Mañana de la Radio. Tenemos mucha información para compartir con ustedes hasta la hora 11, donde te estaremos contando los temas que son noticias, por caso hoy uno de los temas centrales, que me parece va marcando el ritmo informativo de la mañana, tiene que ver con lo que va a pasar en la Municipalidad de Patagones. Hasta allí van a llegar trabajadores de salud, tenemos una nota allí, que hablamos con una de las enfermeras que está trabajando en esta movilización que va a tener lugar esta mañana, que se va a repetir mañana, la misma movilización, pero en este caso se acoplarían a esta movilización la gente del interior del Partido de Patagones. Mañana saldrían todos desde la playa de estacionamiento del Hospital Pedro Ecai rumbo al Palacio Municipal. Hoy la concentración va a tardar fundamentalmente en el Palacio Municipal. Mañana sería con una movilización transitando por Doctor Baraja, seguramente después Comodoro Rivadavia hasta el municipio de Patagones. El tema central, el tema que más convoca a esta movilización, tiene que ver con la cuestión salarial. Este es el punto central que hoy se discute en salud, y fundamentalmente por parte de los enfermeros ante las autoridades municipales. Entienden, interpretan, consideran y muestran que su salario básico es realmente paupérrimo en relación a lo que se pone como punto de referencia, lo que cobra un trabajador de un enfermero en el Hospital Sati, o en alguno de los ámbitos privados aquí en la capital provincial. La diferencia es realmente, la brecha es muy grande. A igual tarea, la diferencia ronda casi un 100% como mínimo. Como mínimo nos decían ayer algunos trabajadores de salud. Así que le van a reclamar al Intendente Interino, a Cristian Duarte, por esta situación que ya había sido discutida en su momento con el Intendente Ricardo Marino, y que ahora buscan una respuesta definitiva. Algo que los encamine a poder mejorar esta condición salarial. Así que están en busca de esa respuesta. Mañana será la movilización más grande. La de hoy será alrededor de las 10 de la mañana, así que seguramente también habrá alguna cuestión de tránsito en el centro que esté un poco compleja. Por otro lado, se conoció ayer que fueron convocados gobernadores por el Gobierno Nacional. El tema es la discusión del erróneo número que planteó el presidente Milley en el Congreso cuando habló de que las provincias deberán bajar su déficit en 60.000 millones de dólares y que habrá que hacer un ajuste más pronunciado. Bueno, ayer hubo gente del oficialismo nacional que se encargó de decirle que ese número que había planteado Milley no era el correcto y estaba hablando de unos 20.000 millones, lo cual es una tercera parte de lo que dijo el presidente. De cualquier manera, entre 60.000 y 20.000, el número no deja de ser importante, fundamentalmente cuando uno piensa en algunas provincias que han tenido un grado de endeudamiento importante, que tienen compromisos por venir extremadamente fuertes y que si no hay de alguna manera un movimiento económico interno, las expectativas de lo que pueda aportar el Gobierno Nacional no están dadas. Esto va a complejizar de alguna manera el funcionamiento de administraciones provinciales, fundamentalmente porque la cuestión salarial es un dato no menor, pero también el movimiento interno en temas importantes como salud, educación y seguridad podrían en algunos casos resentirse de manera importante debido, insisto, a que hay algunas provincias donde lejos de haber hecho en algún momento algún tipo de ajuste, terminaron endeudándose fuertemente porque entendían que quizás si la Administración Nacional seguía en manos del kirchner, peronismo, masismo, vaya a ser como se llamaba ese enjambre, la maquinita iba a seguir funcionando y que de alguna manera le iban a seguir dando oxígeno a esas provincias para que puedan ir cumpliendo algunos objetivos o en su defecto seguir recibiendo fondos para seguir tapando baches sin políticas importantes de lo profundo de lo importante. Bueno, ahora con este nuevo Gobierno da la sensación de que por lo menos algunas provincias van a tener algunas complicaciones interesantes. Habrá que ver qué pasa con esta, con la de Río Negro, donde sabemos que con el tema del plan Castelo se generó una deuda importante y entre otras cuestiones tiene una deuda fuerte en Río Negro donde deberá cumplir compromisos que seguramente se le va a poner cuesta arriba para poder saldarlos si lo tienen que hacer con recursos propios. De alguna manera es bien sabido el pragmatismo que tiene Alberto Beretinec en torno a cómo se maneja a nivel nacional con lo cual probablemente encuentre alguna vía, alguna ruta, algún camino, alguna forma de vincularse como fuego amigo con el Gobierno de Milay y que le permita de alguna manera también sacar la cabeza debajo del agua para que puedan respirar los ríos negrinos un poco mejor. Veremos qué pasa. Es todo, la verdad, estamos viviendo un tiempo donde entre lo que se plantea, lo que se dice y lo que se hace las brechas son demasiado grandes y a veces la realidad supera cualquier ficción porque te encontrás con que un día hay algunos referentes de la política que se distancian sustancialmente y otros terminan abrazados de acuerdo a las circunstancias algunos a eso le llaman pragmatismo otros le llaman derechos de gobernabilidad para convivir sanamente entre nación y provincias y municipios y otros le llaman nos intentamos salvar como podamos esa es la la síntesis de lo que está pasando mientras tanto en el camino en el en el desandar de este cotidiano vivir están los argentinos que trabajan que producen los que han trabajado y han producido los que le siguen poniendo el hombro a este país creyendo que siempre mañana será mejor pero parece ser que el mañana o tenemos un día que supera holgadamente las 24 horas porque nunca llegamos a mañana o el día que viene mañana siempre se pasa para el día siguiente esta es la realidad que nos toca vivir así que veremos qué pasa pero son tiempos bastante cruciales en torno a lo que se viene porque entre vetos o gallos de medianoche o como lo quieras llamar estos vaivenes que está teniendo la política nacional que de hecho impacta en las provincias en los municipios y en la gente de manera directa es muy variable y de acuerdo a cómo se presenta la jornada es para donde más o menos uno puede ver dónde está el camino a seguir en ese día nunca sabe lo que va a pasar al día siguiente dicho esto te cuento que hay otros temas que también son noticias que estaremos abordando aquí en la mañana de la radio compartiendo nuestro trabajo hasta las 11 como es habitual en esto que es FM Signos 90.9 el conjunto de radios que retransmite el Mapuchito Noticias la página oficial de FM Signos en Facebook y por supuesto todas las redes sociales de Mapuchito Noticias donde actualmente podés encontrar todo el trabajo que hacemos habitualmente como cada jornada para tenerte informado en la medida de lo posible con todos los temas que son noticias le ponemos un poquito de música a la mañana luego nos metemos de lleno con toda la información te cuento a esta altura de la mañana lo que tiene la roticería de un cop para hoy guiso a 5.600 tallarines a 4.800 mondongo a la española 6.300 tapa de nalga 6.900 pechuga a la florentina 5.300 pollo con salsa 4.800 pollo alberdeo 4.800 sándwich de lomo 7.900 sándwich de milanesa 7.300 también podés encontrar chorizo de cerdo vacío y filet de merluza todo esto en la casa central de Unicop en el día de hoy también en lo que tiene que ver claro está con la sucursal del Bicentenario allí vas a encontrar hoy capeletis a 5.000 pastel de papas 4.400 albóndigas 4.600 cuadril a la crema 6.400 pollo a la mostaza 5.300 brunch 3.900 sándwich de milanesa 7.300 si tienen chorizo de cerdo vacío y pollo a la parrilla todo eso en la sucursal que está frente al barrio Bicentenario hoy oferta carne picada 5.990 el kilo o aguja a 5.200 pesos el kilo también recordá que para esta jornada de martes tenés un 10% en todo lo que hay en panadería allí en UNICOP tanto en este caso para la casa central como para la sucursal la pregunta del día ¿para qué vas a cocinar hoy? anda a UNICOP